Oye para todos y con ustedes Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor Música Y ya de mi vida no te quiero sin que adoramos Tencer suerte mal en toda la vida Que lo jale Si lo que te digo no confundo Porque si no es mejor que tus amigos No me estoy competida Y ya de mi vida no te quiero sin que adoramos Tencer suerte mal en toda la vida Y lo que te digo no confundo Porque si no es mejor que tus amigos Yo no te compro mi vida Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor Hay que olvidar el amor La alfera del alma Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor Hay que olvidar la alfera del alma Sentir el calor del amor ¡Otra vez! Música Música Música